¿Qué es lo que va a ser el presupuesto de la Junta de Andalucía para el año que viene? Yo creo que unos presupuestos, ahora ella tiene muchísimos más datos que yo, evidentemente, pero serán unos presupuestos que van a ser la antítesis de lo que está haciendo el Gobierno de la Nación con Andalucía. Mientras el Gobierno de la Nación, el Gobierno del Partido Popular, le niega el pan y la sal a nuestra tierra, Andalucía, la Junta, a través de sus presupuestos, va a intentar paliar todo lo perjudicial, lo dañino que son estos presupuestos para nuestra tierra. No podemos olvidar que hasta hace tres años, hasta que terminó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, incluso esta provincia estaba mejor tratada a nivel nacional que cualquier otra provincia, a través de ese plan, el plan Jaén, que dio tan buenos resultados y tanto beneficio para nuestra tierra, para paliar eso, para paliar las diferencias que durante muchos años del Gobierno Popular se tuvo con Andalucía y, concretamente, con nuestro territorio, con Jaén. Ayer hablábamos de presupuesto municipal, hoy hablamos de presupuesto, vamos a hablar de presupuesto autonómico. Ayer decíamos que el ayuntamiento de Linares, dentro de sus posibilidades, aumentaba la inversión social, aumentaba la inversión en el patronato de bienestar social. Yo estoy seguro que el presupuesto de la Junta de Andalucía va también en esas directrices, aumentar la inversión social, aumentar la inversión directa a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra. Y estoy seguro de que, gracias a estos presupuestos, lo podemos ver día a día, si no fuera por la Junta de Andalucía y sus presupuestos, pues la ley de dependencia estaría a los niveles que están en otras comunidades autónomas, como Madrid o como Valencia. Había un dato que me pasaba el otro día, y la inversión que hay en ley de dependencia en Andalucía es igual que lo que se invierte en la misma materia, en ley de dependencia, en el resto de España. Creo que esto posibilita que los más indefensos, los que más necesitan una ayuda en estos momentos, cuentan con el respaldo de la Junta. Yo no quiero extenderme más. Y es que cuando hablamos de presupuestos hablamos de política y de política con mayúsculas, porque podemos hablar de lo que queramos, pero si luego eso no se recoge en un presupuesto, si no se demuestra con una partida y apostando por aumentar esa inversión en lo que se está diciendo, al final se queda en nada. El presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2015 es un presupuesto basado en una expectativa de crecimiento de en torno al 1,8%, algo más de lo que se espera que crezca la media de España, que está en torno al 1,6% para el año 2015, también un poco más que lo que se espera el crecimiento de la Unión Europea. Es también un presupuesto que dedica un porcentaje menor al pago de la deuda, porque en estos años, pese a que hemos mantenido, lo decía muy bien Luis, el compromiso con las políticas sociales, hemos conseguido cumplir con todos los objetivos que nos venían impuestos, tanto del Gobierno central como de todas las medidas que se nos han impuesto desde la Unión Europea, de cumplimiento de déficit. Y este año, al tener menos deuda pendiente, también tendremos que hacer frente a menos costes de devolución de la deuda y de pago de intereses. Eso va a permitir que tengamos en torno a 563 millones de euros más que podemos destinar al gasto, por ejemplo, en este caso social. Es un presupuesto dirigido a las personas y basado y pensado para el empleo. Estamos atravesando por una situación que es muy complicada. Yo creo que algunos todavía no lo ven o no salen de su despacho de la séptima planta de Génova y no se dan cuenta de que la situación es terrible para muchas familias y para muchas personas. Bueno, a día de hoy, después de tres años de Gobierno del Partido Popular, España tiene 980.000 ocupados menos. Es decir, se han destruido casi un millón de puestos de trabajo más que cuando ellos llegaron al Gobierno. Ellos que venían con la salvación de todos los problemas y casi diría que embaucaron a las personas, ofreciéndoles que aspiraban a crear tres millones y medio de puestos de trabajo. Y todos los ajustes que han hecho y todos los recortes que han hecho, que han sido, como se veis, ingentes en todas las partidas más importantes y que más afectan a los más necesitados, estaban justificados en que ellos tenían que salvar a España de la situación económica que tenían y que tenían que poner en marcha el motor de la economía. Pues el motor parece que se quedó gripado el día que el Gobierno del Partido Popular entró a la Moncloa. Como decía, tres años después tenemos un millón de puestos de trabajo destruidos, 480.000 parados más. Y si esta diferencia que parece inentendible a priori se da, es porque hay 600.000 personas prácticamente menos de población activa, entre la gente que ha abandonado el país y la gente que ha desistido de los servicios públicos de empleo porque han perdido toda la esperanza de que les llamen para un puesto de trabajo. No solo eso, sino que además en la última EPA, que fue la primera que arrojó un dato positivo, que se había creado 195.000 puestos de trabajo en un trimestre y que los sacaron los datos a bumbo y platillo. En estos casos, si sale Rajoy, sale la ministra, los demás se los dejan a los secretarios de Estado o a otros que den los datos porque entre años han sido malos permanentemente. Cuando veamos a Rajoy hablar de empleo es porque el dato, según ellos, y digo según ellos, ha sido bueno. Pues bien, de estos 195.000 puestos de trabajo que se han creado, más, que tenemos más a día de hoy, si uno analiza la encuesta de población activa, resulta que el total de horas trabajadas por semana con respecto al anterior trimestre, con respecto al cual se explicaba ese crecimiento de 195.000 puestos de trabajo, hay 39.600.000 horas menos semanales trabajadas. Es decir, el total de trabajo que ha habido en España ha sido otra vez y otro trimestre más inferior. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, si muchas personas se reparten menos empleo, al final una persona que tenga un contrato de tres horas a la semana resulta que no cuenta como desempleado. Pero, claro, eso no le garantiza a una persona el sostenimiento de sus cargas familiares y tener una vida digna y atender las necesidades básicas. Entonces, nos están vendiendo permanentemente humo, justificando cada vez más recortes por la recuperación de la economía y a día de hoy tenemos 340.000 millones de euros más de deuda pública que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en noviembre de 2011. Es decir, más pobreza, mucha más desigualdad. Hay una capa de la sociedad que es el 10% de rentas más altas que es la que ha visto mejoradas sus ingresos, pero para el resto se han deteriorado notablemente su situación económica, personal, familiar, laboral y ahora prometen una reforma fiscal para el año 2015 en la que hablan de que van a bajar los impuestos. Pues bien, esa rebaja de impuestos para el 10% de las rentas más altas, como decía, va a suponer una cuantía enorme de rebaja de impuestos. Está más que demostrado que esas familias que tienen la suerte de tener tanto ahorro y tanto patrimonio cuando se les bajan los impuestos no dedican esa renta al consumo porque ya lo tienen todas sus necesidades cubiertas y, en cambio, para las rentas más bajas apenas va a suponer una bajada mínima, a lo mejor de 20 euros al año, que eso a una familia no le supone nada. Prefiere que esos 4.000 millones menos de euros que se van a recaudar se puedan destinar a políticas sociales porque hay muchas formas de tener ingresos, ¿no? Una es tener garantizada, por ejemplo, una pensión, un subsidio por desempleo, que también lo han reducido en mucho, pero también si tienes garantizada la asistencia médica, la educación, el transporte escolar, la gratuidad de los libros. De esto que hablo es solo en Andalucía, ¿eh? Estas políticas de apoyo a las familias, por ejemplo, para la educación, es solo en Andalucía. Pues todo eso hace que al final las familias tengan cubiertas sus necesidades, ¿no? Y en vez de destinarlo a eso, como hacemos en Andalucía, lo que hacen es bajar los impuestos a los que más tienen en una gran cuantía para reducírselos mínimamente a las familias que más lo necesitan y que, digo, poco les va a suponer que les bajen 20 euros al mes de IRPF cuando la mayoría ni tienen que hacer declaración porque no tienen ingresos o no tienen trabajo. Y en este caso lo que están haciendo es electoralismo a cinco meses de unas elecciones municipales o seis meses de unas elecciones municipales y a un año de unas elecciones generales pretenden vendernos la moto de que se está creando empleo y se están bajando los impuestos. Y una cosa es falsa y la otra también. Bueno, pues me centraré un poco más ahora en los presupuestos de la Junta de Andalucía y creo que es importante ponerlo en contraste, ¿no? Porque al final las personas nos jugamos mucho con las políticas que se decidan a nivel nacional, estatal, autonómico e incluso local, por supuesto. Y creo que las administraciones responsables tenemos la obligación de explicar claramente y con transparencia en qué nos gastamos los recursos, qué efecto tiene eso, qué repercusión está teniendo sobre la sociedad y qué es lo que estamos haciendo con un dinero que al final viene de la recaudación de los impuestos de todos y de todas las españolas. Decía que el apoyo a los sectores estratégicos en Andalucía ha sido clave. Tenemos claro que hay que atender las medidas más urgentes y así lo estamos haciendo, pero también las cuestiones importantes. Cuestiones importantes son que para salir de la economía nos basemos en un modelo de crecimiento que sea competitivo, que esté basado en el conocimiento y que apueste por la exportación, por la internacionalización de nuestras empresas y a eso estamos dedicando muchísimos recursos de la Junta de Andalucía. Más de mil millones de euros de apoyo a las pymes y a las medianas empresas para que puedan crecer y puedan crear empleo, porque son las empresas las que crean el empleo. Pero, mientras tanto, mientras nos ocupamos de lo urgente, tenemos también a muchas personas trabajando, o sea, perdón, de lo importante que es el crecimiento a medio y largo plazo, tenemos muchas personas y muchos servicios trabajando para lo urgente. No podemos mirar hacia otro lado mientras las familias lo están pasando tan mal. Por eso, ocho de cada diez euros del presupuesto de la Junta de Andalucía, ocho de cada diez euros se destinan a políticas sociales. Lo decía antes, tenemos la responsabilidad de atender las necesidades más elementales y si las familias tienen cubierta sanidad, educación, los servicios de dependencia, decía Luis Moya ahora mismo que la Junta está cubriendo la dependencia. Es así por una decisión política del Gobierno de la Junta de Andalucía. Cuando la ley de dependencia se puso en marcha, al principio hubo un pacto que era el 50% lo ponía el Gobierno central, el Estado, y el 50% lo ponían las comunidades autónomas. A día de hoy, en Andalucía, hemos mantenido las ayudas que había para dependencia, pero financiando un 72% el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque cada paso atrás que ha dado el Gobierno de la Nación, el Partido Popular, la Junta de Andalucía ha dado un paso hacia adelante. Y a día de hoy financiamos un 72% con recursos de la Junta de Andalucía y solo un 28% con recursos del Estado. Yo quiero poner aquí de manifiesto que otro modelo de política es diferente, porque el Gobierno de la Junta de Andalucía ha cumplido con todo lo que se le pedía en cuanto a déficit, ajuste presupuestario, y con mucho menos dinero, porque es verdad que las competencias, por ejemplo, en políticas activas de empleo, en educación o en sanidad, son de la Junta de Andalucía, pero vienen financiadas con los ingresos que nos vienen del Estado central, con la participación que tenemos en los ingresos del Estado central. Si a nosotros nos recortan de forma brutal los ingresos, tenemos lógicamente que hacer ajustes. Y hemos hecho un ajuste muy importante. Y desde aquí quiero agradecer sinceramente a quien más ha sufrido este ajuste, que en el caso de Andalucía han sido todo el personal sanitario, sanitario y de educación y tantas otras recortes que hemos tenido que hacer, pero lo hemos hecho de forma que, al final, lo más importante para nosotros en este momento es que las personas que más lo necesitaban, la ciudadanía, que peor lo está pasando, no se viera sin tener cubiertas todas esas necesidades básicas. Además, este año, que, como he dicho antes, ya tenemos un poco más de expectativa de crecimiento, hemos aumentado también la partida de inversiones en más de 1.200 millones de euros. Eso redunda, al final, en que también, si se generan inversiones, pues se generan empleo, ¿no? Se genera empleo. En concreto, por ejemplo, para la ciudad de Linares, pues 1,8 millones de euros vamos a gastar en el hospital de San Agustín en una mejora de la eficiencia energética. Las empresas que se dedican a esto pues están generando bastante empleo, pero además también, a medio plazo y a largo plazo, nos supone un ahorro muy importante en gasto energético a la Junta de Andalucía, ¿no? Vamos a dedicar también 1,3 millones de euros para iniciar la rehabilitación del edificio consistorial del Ayuntamiento de Linares y es una partida que año tras año se irá nutriendo para que poco a poco podamos recuperar ese edificio que es tan importante para la ciudad de Linares. Además, va a haber actuaciones, unas ya están en ejecución y otras que serán nuevas, tanto en el Instituto Huarte de San Juan, en el Colegio de los Marqueses, en el Conservatorio de Música y otras muchas partidas, por ejemplo, como arreglo de caminos rurales, más de 300.000 euros, la Casa de la Juventud, que también contará este año con una partida de entre 200 y 300.000 euros, que es la que es necesaria para terminar y quizás la más importante, que son 5,5 millones de euros para el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas. Es un centro que presentó aquí el consejero junto al alcalde de Linares, que creo que va a ser una gran oportunidad para nuestra ciudad, sobre todo y especialmente para nuestra universidad, para nuestro campo científico-tecnológico y para los egresados, para los universitarios que terminen su estudio en Linares, que seguramente van a tener muchas más oportunidades de quedarse en su tierra trabajando sin tener que irse fuera. Luego, lógicamente, cuando hablamos del presupuesto de la Junta de Andalucía para Linares, estamos hablando de que se va a mantener y se va a incrementar, por ejemplo, en un 2,5% la partida que hay para educación, manteniendo todo el personal educativo sin reducir, incluso complementando las becas que se han rebajado a nivel estatal, pues con presupuesto propio de la Junta de Andalucía lo vamos a complementar. El mantenimiento de todos los gastos de educación, sanidad, cultura, la apuesta por cástulo, que como sabéis, son más de 500.000 euros los que cada año destina la Junta de Andalucía solo para el mantenimiento y la seguridad del edificio, y que tan buenos resultados nos está dando. Si queréis preguntarme por alguna cosa en concreto y si no, pues yo básicamente quería dejar claro la apuesta de la Junta de Andalucía por las políticas sociales a la vez que pagamos nuestras deudas, importante, a la vez que cumplimos con el déficit y que otra política es posible. Está dentro de los presupuestos y es la que me acabo de referir, son 5,5 millones de euros para el edificio del Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, es decir, habiendo un proyecto como había, tan importante que era ese y que necesita de unas instalaciones, no vamos a hacer así arreglar naves al tuntún, sino que lo hemos hecho para una cosa en concreta que ya tiene un contenido, ¿no?, y que tiene, y que hay una necesidad que lo está demandando. Y en cuanto a lo que me decía es que se había, lo primero que me ha dicho, perdona, el ramal ferroviario, bueno, es una demanda del municipio, aquí tenemos un acuerdo de pleno de mayoría, además de todos los grupos que lo demandó, no hemos dejado de demandarlo en ningún momento, sabéis que la Consejería de Obras Públicas, bueno, está gestionada por Izquierda Unida e incluso la consejera, el propio alcalde, se lo ha demandado personalmente en muchas ocasiones, no lo han considerado necesario, no es mi opinión, no la comparto, creo que es fundamental el ramal ferroviario para la ciudad de Linares y de hecho, ahora mismo estamos incluso, bueno, pues con proyectos que están un poco vinculados y dependen en parte de ese ramal ferroviario, ¿no? Yo espero y que si en un momento dado es determinante para la implantación de un proyecto, por ejemplo, pues que la Consejería de Obras Públicas, la consejera Elena Cortés recapacite y tenga en cuenta que ese proyecto es fundamental para la ciudad de Linares. Vamos a ver, a día de hoy están licitadas las obras en el centro, en el Parque Empresarial Santana para el centro de infraestructuras críticas, de protección de infraestructuras críticas. Esa es una obra a la que no vamos a renunciar, Porque no tendría sentido. Pensad que estamos agotando el marco de fondos europeos que termina en 2015 y ese dinero está destinado ahí y ya licitado. Una obra tan importante que tiene que publicarse hasta en el boletín de la Unión Europea, ¿no? Creo que no hay que ser tampoco, vamos, en mi opinión, lo importante es que el centro esté en Linares y la universidad está en Linares. El hecho de que esté en el edificio de al lado o esté a dos kilómetros del campus, creo que no es relevante ni es significativo, ¿no? En este momento, como digo, no vamos a renunciar a esa inversión porque creo que es necesaria también para el parque empresarial que haya actividad y el centro promoverá que haya empresas en su entorno y también servirá de revitalizador para el parque empresarial Santana, ¿no? Que más adelante se tome otra decisión, porque estamos hablando, bueno, de poco tiempo vista, ¿no? Si quieren iniciar ya las actuaciones del centro de protección de infraestructuras críticas y iniciar en el campo y que luego esté allí o al revés, bueno, creo que en eso tenemos que ser flexibles, ¿no? Y también dejándonos asesorar por los expertos que vengan a desarrollar la actividad y lo que se considere mejor en cada momento sin duda será lo que hagamos, porque además si hay una cosa que está clara es que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Linares tenemos buena relación y la Junta de Andalucía va a escuchar lo que demande el Ayuntamiento de Linares y la universidad, ¿no? Por tanto, ahora seguimos adelante con ese centro de protección de infraestructuras críticas en el Parque Empresarial Santana y no descarto ninguna otra cosa porque creo que todo es posible, ¿no? Incluso puede haber otro proyecto que venga en este tránsito y que sea interesante dejarle ese edificio a otro proyecto y que el centro esté en el... Es decir, lo que no vamos a renunciar es una inversión que ya está licitada y que si a día de hoy dijéramos mira, no lo hacemos aquí no daría tiempo a reubicarla en otro sitio, es un dinero que como ciudad perderíamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.